Para aumentar la seguridad vial de quienes diariamente transitan por el perimetral DuPort y calle C2 del fraccionamiento Arboledas, el alcalde de Altamira Armando Martínez Manríquez inauguró modernos sistemas de semáforos peatonales, cuya característica principal es la de brindarle mayor prioridad a los transeúntes El ingeniero José Ángel Quintero Martínez, jefe de ingeniería vial de la dirección de tránsito informó que cada uno de los cuatro postes con semáforos cuentan con un botón especial que las personas pueden utilizar cuando deseen transitar esta concurrida vialidad pues al hacerlo los semáforos se enlazarán para dar luz verde al peatón y pueda tener mayor seguridad para llegar a su destino Por su parte, el presidente municipal aseguró que luego de haber recibido la petición de un semáforo en este punto se contempló este moderno sistema de seguridad subrayando que la protección civil es una de las prioridades en su administración Asimismo, el director de tránsito y vialidad, Santiago Cerecedo Maya señaló que también se efectuaron trabajos de pintura en color amarillo para los respectivos cruces de peatones En concreto, noticias